Hola gente de la comunidad, hoy le vamos a quitar la cuenta Google a un teléfono marca Motorola El modelo es el Moto G6 Play, pero también funciona para el Plus Lo que tiene que hacer primero es conectarse a una red Wi-Fi Y vamos a intentarlo, y de ser posible quizás también ocupemos unas aplicaciones que les voy a dejar debajo del video Bueno, una vez aquí en esa ventana vamos a tocar aquí donde dice configuración de visión TALBAC, activamos, le damos a aceptar Aquí dibujamos una L, configuración de TALBAC, una vez para seleccionar y dos toques rápidos para entrar a dicha opción Aquí vamos a bajar con dos dedos, así como lo estoy haciendo, chequen Y vamos a apagar esta opción, explosión táctil, una vez para seleccionar y dos toques rápidos Y así en aceptar, listo, bajamos hasta abajo, entramos en ayuda y comentarios Como usar el código Morse Le damos un toque al icono del video, a YouTube Y le vamos a dar un toque al título o letras del video Aparece este... Aquí vamos a jalarlo hacia abajo Tocamos aquí el monito Configuración Acerca de Política de privacidad de Google Aceptar y continuar Siguiente, no gracias Tocamos en la parte de arriba Escribimos VNROM Le damos a la flechera para que busque dicha información Y vamos a cerrar esta ventana Y entramos a esta página web que se llama Google Account Vipice Google Account Aquí cerramos esta ventana Bajamos un poquito Vamos a descargar la de Android 6 Si les aparece publicidad hasta regresan En este caso aquí le damos a continuar Le damos a permitir Y ya me dejo descargar Si aquí les brinca una ventana Y les dice que tienen que Bueno, tocar la publicidad Se regresa nada más Aquí le damos a aceptar Ya se está descargando Enseguida vamos a descargar el FRP Bypass Me aparece publicidad Es lo que les decía Nos regresamos un grado hacia atrás E intentamos nuevamente El FRP Bypass Lo vamos a descargar Le damos a aceptar Nos vamos a los tres puntitos Nos vamos a descargas Instalamos la de Android 6 Primero Configuración Actions del switch Nos regresamos Instalamos la aplicación Le damos a finalizado FRP Bypass Ahora le damos a instalar Abrir Tres puntitos Acceso al navegador Aceptar Aquí le ponemos O metemos cualquier cuenta de correo Que sea de Gmail Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Puesto el correo Y la debida contraseña De la cuenta que les dije Le damos siguiente Listo Aquí reiniciamos el teléfono No Le damos Bueno Big iron y La Vitis Un aquí le damos en salir le damos comenzar le damos configurar como nuevo dispositivo aceptar y continuar cuenta agregada le damos siguiente omitir muy importante omitir bajamos hasta abajo aceptar no gracias todo listo bajamos hasta abajo siguiente si acepto y ya logramos iniciar aquí nos vamos a desplazar hacia arriba entramos a configuración bajamos hasta abajo sistema copia de seguridad a ver aquí no es nos regresamos restablecer perdón configuración de fábrica restablecer teléfono borrar todo y listo nuestro teléfono se apaga y se va a quitar la cuenta google de inmediato hay que esperar para que vean el teléfono se apaga y se va a resetear y el asistente cuando vuelva a arrancar su teléfono ya no va a pedir la cuenta de google bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video